Es uniforme. Lo llevaba puesto el día en que murió. Es lo único que conservo de él. Esto y sus cartas. Bueno, usted dirá que por qué no me meto en mis asuntos. Pero no cree que sería mejor deshacerse de él. No. Yo no tengo ya nada más que mis recuerdos. Y los recuerdos hay que concretarlos en algo. ¿Comprendes? De pronto, un olor, el tacto de una tela áspera... pueden devolver toda la felicidad de un momento vivido. ¿Complacida? Puedo quitármelo ya. Creo que no debió pedírmelo. Esto solo puede provocar más dolor, más tristeza. Los hombres mueren más que por las balas, por el frío, por el odio, por la tristeza. Miguel. 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 Has vuelto. Has vuelto por fin. No. 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 No.